8 5 0 5 Es que Es que estás escribiendo mucho Pau, todo está en el mismo orden Solamente necesitamos los números 2, 6, 2 9, 5, 0 Siguiente 6, 1 8, 8 7, 9, 0, 0 3, 5 13 2, 0 6, 0 30 9, 6 0, 3 10 7, 23 42 68 2, 50 4, 30 43 98 56 15 24 24 95 14 64 20 82 82 93 93 10 5 88 38 38 38 38 27 61 00 60 A parecer que estamos metiendo un código chungo en Twitch, macho 65 00 72 58 28 88 16 16 95 95 95 00 64 98 98, 92, 63, 30, 28, 21, 63, 30. Eso son todo. Vale, vamos a ver cuánto en hierro, ¿vale? Vamos a ver cuánto en hierro. Que nunca lo he calculado. Hostia puta. Y me va a hacer gracia. Vale. Gente, ¿sabéis cuánto es en hierro? En hierro, solo en hierro, son 61,636. Vamos a ver en dragmas. Vamos a ir a lo tocho ya, ¿vale? Directamente. De una. Que duela. ¿Vale? Que duela lo máximo posible. Es que solamente poniendo el primer dígito ya duele, ¿sabes? Hostia puta. Sin hacer trampas. Eh... Decirme ya cuánto creéis que va a dar. Un aproximado. Eso son 120.000. Solo con la primera mejora ya son más de 120.000. Vale. Gente, ¿tenemos resultados? El barco... Al 100% desde la penúltima mejora... Costaría en dragmas un total de un millón ochocientos noventa y nueve mil setenta y cinco dragmas. Baratísimo. Eso es lo que cuesta en dragmas el... Eso es lo que cuesta en dragmas el... Vale. Eso es lo que cuesta. Un ochocientos. Más o menos. Va tirando más al... Al novecientos, pero sí. ¿Hay alguna mejora más? ¿Hay alguna mejora más? No. Voy a decir, a lo mejor hay... Alguna mejora más o algo. Que abarate todavía más los costes, pero no, no. Pues eso... Eso es lo que cuesta. Tenemos los mejores precios. Que tengas buen día. Le voy a vender esto ya. Ah, pues no. Bueno. Ya iré consiguiendo tal. Ahora sí. Después de saber todo el dinero que tenemos que conseguir, sigamos nuestra travesía. ¡Hasta la vez! Vale. Y viene otro, ¿eh? Vale, primer objetivo. Apagar la torcha. Vale. Vuelve ahora. ¡Salud! Vale. ¡Suerte! Bien, porque me pica La mano Bien, porque me pica Vale, si hay dos entonces Me cago en tu madre Esa es la primera Gracias Vale Vale Sí, alguien paga muy bien por tu cabeza Pues bueno, vale Inténtalo Si yo no te voy a decir que no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que hay intrusos ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ali! ¡Ay, qué rico! Señor, por favor. Bueno, señora, por favor, muérase ya. ¡Ay, qué rico! Vale. A ver, salía aún más de lo que quería. Salió aún más de lo que quería, pero ha salido. ¡Un cuerpo! ¡Alerta! Mira, y tu cuerpo encima está escondido. Llamaste ya. Eh, sí, llamé al mecánico, pero no me hizo mucho caso. Sí, 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 sí. Exacto. Dijo que era totalmente fuera de rol y no sé qué, de una canción o no, o algo así. Que la gente ya... Buenas tardes. No pasa nada, todavía no habíamos hecho recuentos, no te preocupes. No cuenta como falta todavía. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¡Ay, no! Bueno. Me he dado cuenta de una cosa. Dime. ¿De qué te has dado cuenta? Últimamente un poco de liado, por eso estaba más ausente. No te preocupes. O sea, a ver, al final es lo que yo siempre digo. Yo siempre estoy por aquí. Sí, 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 sí. El título se parece a una canción o algo así. Es que no puede ser, no puede ser. Hostia, pues si te digo que la dislexia me ha jugado una mala pasada en el título. Y en vez de... Por la raja de tu falda... ¿Sabes? He puesto... ¿Qué había puesto? Falta. ¿Le ha puesto falta? Es que fue buenísimo. Menos mal que Pau se dio cuenta. Hostia, que... Fue un despiste... Fue un despiste... Encima tontísimo, eh. Por una letra. Hay que leer bien las preguntas de los exámenes. Buah, la de... La de veces que me dijeron eso y en plan... ¡Que no lo puedo controlar! Lobo, otra cosa. Dime. Otro coso de esos. Dímelo. Señora, he matado ya a quien querías muerto. Ay no, no porque se me ha olvidado, es que no me lo han recordado Lo siento, lo siento Yo es que hablo muchas cosas No me llores No promociona su clipe Gente, tengo un tiquitoco La clipe es de la cueva Es que yo los tiquitocos no se como funcionan Lo siento Pero mira, esta muerte te la dedico Esta muerte va para el tiquitoco Si La verdad es que va de puta madre, o sea Mucha broma, pero va bastante bien No, 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 o sea Pau se lo está currando muchísimo Me gusta mucho, eh Me gusta muchísimo Como se está gestionando Y a ver Eso también con el tiempo, cuando se vaya tal Se mete un poco de imaginación Para el tema de los clips Porque yo O sea, yo creo Ahora mismo Sí que es cierto Que a lo mejor se estanca un poco Porque a lo mejor faltaría un poco de imaginación ¿Sabes? El Porque que todo sea homogéneo Queda guay Pero Al usuario Al usuario promedio de tiktok No le interesa Lo homogéneo Y de hecho Paula Tiene que ser la La primera en saberlo Porque ella sí que consume Pégame Pero sabes que tengo razón Algo va mal Claro, al final es eso En tiktok Lo que muchas veces prima No es Que todo sea homogéneo De hecho Si miras La gente más famosa No Ves el fit Y muchas veces Da putísimo asco Espero que lleves monedas Para el barquero Así que Lo que prima muchas veces Es más El edit Que puedas hacer Con un clip Que el propio clip La pregunta es ¿Te quieres unir A mi tripulación? Uy Pensaba que ibas a decir eso Tengo monedas Pues hombre No sé dónde las guardo Pero técnicamente Tengo 208 No Sí 208.839 Dragmas ¿Dónde los guardo? Hay preguntas Que es mejor Nunca hacer Un buen juego ¿Cómo mierda has llegado aquí? Si estabas fuera Parece que se haya quedado Trost Parece que se haya quedado trost